¿Alguna vez te has preguntado si las discusiones que pasaron en el siglo XVI con respecto a la salvación por la sola fe han avanzado? Pues en este video vamos a ver cómo han avanzado y un ejemplo es este libro Repensando la fe, las obras y el evangelio de Jesús el Rey. No te vayas, quédate para este unboxing. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel desde Australia trayéndole una vez más un unboxing que yo creo que va a ser de mucha ayuda. Y quédese hasta el final para oír lo que vamos a estar ofreciendo para aquellos que estén interesados en adquirir este libro. Como dije al principio, se está hablando mucho acerca de la salvación por fe, pero ahora en los estudios teológicos se ha avanzado lo suficiente para ir un poco más allá de lo que se pudo hablar en el siglo XVI. Tenemos el lema nosotros los protestantes como iglesia reformándose, siempre reformándose, pero muchos siempre les gusta quedarse en el siglo XVI y hacen algo similar a lo que nuestros amigos católicos hacen. Creen que los padres de la iglesia son infalibles y nosotros a veces elevamos a los padres de la reforma en el campo nuestro como infalibles. Pero no, siempre se está revisando, siempre se están descubriendo nuevas cosas y también siempre hay nuevos pensamientos que están surgiendo dentro de la teología, dentro del campo de los estudios bíblicos. Y este libro es uno de ellos. Quisiera decir también que Matthew Bates, él tiene un podcast en inglés que se llama Unscript, donde ahí se entrevistan a la nata de la nata de la erudicción bíblica. Aún católicos como ortodoxos, la mayoría son evangélicos los que van ahí, pero usted va a estar expuesto a lo mejor de lo mejor. Así que voy a dejar ese link en la nota del video para que usted pueda ser bendecido y edificado con respecto a la información que estas personas dan. Lo que hacen es que invitan a alguien que ha publicado un libro y lo entrevistan así como yo hago también. Dentro de unos días va a salir también el video de mi entrevista con Matthew Bates. Así que yo le insto a que se quede viendo este video porque vamos a ver lo que hay dentro del libro, cómo se compara a su versión en inglés. Y también vamos a estar viendo pros del libro y cómo nosotros podemos aprender de él. Así que quédese este video y espérese hasta el final para poder oír la promoción que vamos a hacer para aquellos que estén interesados a hacerse este libro. O ayudar este canal comprándole en el link de Amazon abajo. No se olvide de darme un like, no se olvide de compartir este video, no se olvide de comentar abajo. Y también no se olvide de que hay links abajo en las notas del video para apoyar a este canal por medio de Patreon o Paypal. Porque así es como yo puedo comprar estos libros. No siempre me los dan, a veces me los dan, a veces no. Pero cuando yo quiero hacer algo rápido, lo tengo que hacerme de él. Y por lo tanto, su contribución ayuda a este canal para que podamos hacer más y más para conocimiento de ustedes. Bueno, así que les invito a que vean el unboxing. Vamos a comenzar, como es de costumbre, mostrando el libro en inglés por Matthew W. Bates. Salvation by Allegiant Alone. Rethinking Faith Works in the Gospel of Jesus the King. Este es por Baker Academics y fue publicado en el 2017, como pueden ver ahí, pueden apreciarlo. Y bueno, este libro tiene, en su versión en inglés, tiene 234 páginas. Esto lo muestro para que ustedes vean la diferencia. Está bien hecho, pero esto es lo que, como esto es en español, pues aquí está la versión en español. Salvación por sola lealtad. ¿Y por qué sola lealtad? Porque es Salvation by Allegiant Alone. Yo decía por alianza, diría yo, Allegiant, o lealtad también se puede entender así. Repensando la fe, las obras y el Evangelio de Jesús el Rey. Bueno, en la versión de Kerigma, son 287 páginas. Son 287 páginas y lo pueden ver. Fue publicado el, vamos a ver aquí, aquí dice aquí, el 2017 por Matthew Bates y 2023 por Kerigma. Este libro está recién salido. Y hay algunas, este libro, algunas cosas, como pueden ver, es un poquito más grande el libro en español. Es un poquito más grande en tamaño. La letra es más grande también, así que es buenísimo para aquellos que necesitamos estar viendo. Pero hay unas cosas que siempre son diferentes y yo sé que Kerigma, Kilie y otros no les gusta hacer eso. Pero este libro son idénticos, excepto cuando termina el índice de los autores. Como siempre, en inglés tiene índice de autores y de ahí tiene escritura y antiguos escrituras e índice de antiguos escritos. Entonces, claro, empieza por el Antiguo Testamento y pasa por el Nuevo Testamento. Pero es aquí donde ya viene lo, después de Apocalipsis, aquí es donde ya vienen los hechos de Pablo, de Agustín, Ignacio, Ireneo, Josefo, Justin Marto o Martín Justo, Minitius Félix, Orígenes, Filón, Platón, Pliny el más, el más, el joven, según de Clemente, Seneca, Tácito, Tertuliano. Y Hipólitos. Bueno, desgraciadamente, este no lo tiene. No digo que estos haga menos el libro, pero simplemente no lo tiene. Yo siempre insto tanto a Kerigma como a Kilie a poder tener estos, eso porque a uno que está estudiando las cosas le salva mucho tiempo. Aunque la bibliografía es lo único que tiene diferente de ahí. La bibliografía es excelente, tiene muchos libros. Si usted quiere estar al tanto de lo que está pasando, aunque ya tiene unos cuantos años, pero estos libros aún se siguen usando. Y una cosa le quiero mandar yo, le quiero traer su atención, es esto. Bueno, aquí está este libro, Magrath, Alistair, Justicia Day, una historia de la doctrina cristiana de la justificación. Yo estoy también pidiendo que se vaya a traducir este libro. Quiero ver ahí que se vea. Porque este libro, en un video, algunos youtubers dijeron que ya no se sirve, que ya está refutado. Aquí está la versión, la tercera edición, 2005. Y yo tengo la última edición, que es de unos cuantos años atrás. O sea que este libro es de gran demanda. Y me gustaría una cosa que me gustaría también traerle a su atención para terminar con la bibliografía. Está Antiride y miren cuántos libros de Antiride. Aquí al decir quizás tuvo un poquito de influencia Antiride en Matthew Bates. Matthew Bates tiene un script, un podcast en inglés que lo oigo bastante. Así que lo recomiendo. Él es uno de los que habla ahí. Bueno, entonces, salvación por lealtad, por sola lealtad. Ahora no solamente se está haciendo énfasis entonces en la salvación por la fe sola, sino ahora se está haciendo también énfasis por la sola lealtad. Porque pistis se puede entender como lealtad también, no solamente como creencia. Salvación por fe o creencia, no, también es salvación por lealtad. También quiere decir pistis, esos son los derivados. Bueno, quisiera que viéramos de qué se trata el libro entonces. Quiero ver, quiero ver. Quiero traer un poco más la cámara para que ustedes lo puedan apreciar. Un poquito más para que ustedes puedan apreciar mejor. Aquí está. Lo que no es la fe, no es lo contrario de la evaluación de las pruebas, no es un salto a la oscuridad, no es lo contrario de las obras, no una actitud de todo está bien, no es reducible al asentamiento intelectual. Y esto es lo que ha pasado prácticamente en esto de movimiento de sana doctrina, que nosotros hemos visto por Will Graham, Bass y los otros que también promueven eso, porque prácticamente es un asentamiento intelectual. Por eso es que dicen nosotros atacamos a doctrinas, no a personas, pero a veces las personas se comportan contra de esa doctrina y por lo tanto no solamente la fe o la sana doctrina, no solamente es un asentamiento intelectual. La lealtad y el evangelio completo Jesús murió por mí, el evangelio incompleto hacia el verdadero evangelio, el evangelio propiamente dicho, la encarnación y entronización, la aparición de la carne entronizado como hijo de Dios en poder. Y ahí sale más la historia de Cristo transmitida. Entonces de ahí sale Jesús proclama el evangelio, los evangelios y el reinado de Jesús, Jesús como predicador del evangelio. Este es otro problema que usualmente cuando hablamos del evangelio siempre saltamos a Pablo y no tenemos que comenzar por Jesús. Jesús es el que vino predicando el evangelio. Pablo lo repite, pero no es meramente solamente lo que Pablo dice en 1 Corintios 15. También que es lo que dice Jesús en los evangelios, los títulos de los cuatro evangelios. Jesús proclama el evangelio en los evangelios. El evangelio, un esquema. Jesús es rey. Jesús preexistió con el padre. La preexistencia en el evangelio de Juan, la preexistencia de Mateo, Marcos y Lucas, cosa que en este caso Antonio Piñero no estuviera tan de acuerdo porque él dice que la preexistencia de Jesús es una invención que fue posterior al cristianismo, pero vemos que el cristianismo antiguo ya lo tenía. Jesús tomó carne humana cumpliendo la promesa de Dios a David. Jesús murió por los pecados de acuerdo a las escrituras. Ya vamos entrando. Jesús fue sepultado. Jesús fue resucitado el tercer día de acuerdo con las escrituras. Jesús se apareció a muchos. Jesús se sienta a la diestra de Dios como un señor. Jesús volverá como juez. Él es el mismo esquema. Bueno, número número cuatro. La fe como lealtad. Evidencia de lealtad. Lealtad en la era del Nuevo Testamento. Lealtad en las cartas de Pablo. Obediencia y la fe de la fe y la ley de Cristo. Lealtad, evangelio e imperio. La fe y la promesa. Confiar en el Dios que hace promesas. Una promesa específica. Dimensiones a la lealtad. Acuerdo intelectual. El evangelio, un esquema. Jesús rey. Jesús rey, confesión de lealtad. Fidelidad encarnada. Esta confesión de lealtad, quisiera que fuéramos antes, porque primero ya después voy a entrar al libro. Confesión de lealtad. Romanos 10. Romanos 10 es donde se dice que es una confesión de lealtad. Dice, dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y pistis y crees en tu corazón que Dios lo solicitó entre los muertos, serás salvo. Y Pablo continúa explicando por qué esto es así. Porque con el corazón se pistis, se cree, pero con la boca. Y aquí, aquí ya le encontramos un error. Vamos a ver. Lo voy a poner ahí para después revisarlo. Además, para Pablo, el señorío absoluto de Jesús no es una simple palabrería, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo, porque si vivimos, vivimos para el Señor y si morimos, morimos para el Señor. Así que sí, pues, tanto si vivimos como si morimos, somos del Señor. Romanos 14, 7, 8. El señorío de Jesús se considera absoluto. Así que la confesión supone una afirmación intelectual. Una confesión salvadora depende de que se esté de acuerdo en que un determinado estado de cosas es cierto en el universo. Y ahí habla. O sea que no solamente es una confesión de bautismal, como muchos nos han querido decir, sino que es una confesión de lealtad. O sea, lo que se dice en Romano 10 pregunta sobre la sola ley y lealtad, sola gracia y lealtad, gracia irresistible y libre albedrío. Y aquí vamos a aquí está la cosa que se va a leer bastante de esto. Vamos a ver de nuevo. Vamos a ver esto, porque esto es bien interesante que ustedes lo sepan. Cómo es que se está hablando todo esto? Esto no es algo nuevo, pero a este nivel ya se empieza. Esa pregunta dice dice aquí, pero la Biblia no enseña, no enseña que Dios nos elige incluso antes de que podamos elegirlo, elegirla a él, por lo que la gracia no solo es anterior a nuestra fe, sino también irresistible. La gracia en el sentido de la obra previa de Dios procede de a la fe, ya que Dios tuvo primero que traer la buena nueva antes de que pudiera ser proclamada y antes de que pudiera confesarse la lealtad a Jesús como señor. Romanos 10, 9 al 14. Además, Dios es el creador y toda buena dádiva procede de Dios. Santiago 1 17. Por lo que debemos afirmar que Dios es la fuente última de la fe y de todo lo demás. Sin embargo, en cuanto a la naturaleza previa e irresistible de la gracia de Dios en lo que respecta a la salvación, se podría decir mucho más. La carta a los Efesios, por ejemplo, combina estas ideas de forma poderosa cuando dice que Dios nos eligió en él antes de la fundación del mundo. Quien amor nos predestinó para la adopción por medio de Jesucristo. A mi juicio, estos versículos y otros similares demuestran que Dios orquesta todos los asuntos humanos viendo tanto el principio como el final de los asuntos relativos a la salvación humana. No obstante, nótese que la atención se enfoca en la elección por parte de Dios de la iglesia para la salvación de antemano, no en la elección por parte de Dios de los seres humanos individuales para la salvación y mucho menos para la condenación. En otras palabras, Pablo está afirmando que en su audiencia los Efesios fueron parte de la única iglesia y por tanto que han sido elegidos por Dios antes de la creación del mundo para la salvación. Y ahí va a seguir haciendo esto, aunque la coherencia filosófica sugiere que es casi seguro que Dios, que transciende las categorías ordinarias del espacio y tiempo, conoce de antemano el destino eterno de cada persona individual. Esto no es el punto de Pablo aquí ni en ningún otro lugar contra Calvino y otros. Aquí me tira abajo y me manda a Paul en the GIF Barclay 569 Pablo y el don de la gracia a la página en la página 569 en la versión de inglés, que es un libro que como se llama que yo que es otro otra entrevista que he hecho y otro unboxing. Me llama la atención, dice la iniciativa del don se presupone en todas partes, pero Pablo rara vez saca conclusiones predestinarias como en los joyadot, jodayot de los rodeos del mal muerto o en las teologías de Agustín y Calvino. Es decir, el propio Pablo no está tan interesado en perfeccionar la iniciativa volitiva de la gracia lectiva personal de Dios, la elección por parte de Dios de individuos concretos antes de su nacimiento para la salvación final, como lo han estado algunos, como lo han estado algunos de sus intérpretes. Aunque en todas partes se presupone el conocimiento omniabarcante de Dios sobre el pasado, el presente y el futuro. Y ahí dice, y Pablo habla con frecuencia del acontecimiento específico que Dios ha dispuesto de antemano. El énfasis de Pablo está constantemente en la elección de Dios, del Cristo y del pueblo corporativo de Dios en el Cristo, no en la predestinación individual a la vida eterna o a la condenación. Entonces, todas estas discusiones aquí las van a encontrar y dan más versículos y dan también los eruditos que las están promoviendo. Solo lealtad a la ley, parte 2, la salvación y la obediencia a la ley de Moisés, ley, carne y espíritu luchando contra el pecado, lealtad imperfecta trae traición a Jesús. Y sigue, resurrección en la nueva creación, restaurando el ídolo de Dios y el ídolo, icon, la imagen. Eso es lo que está diciendo el icono, el ídolo. Y eso es lo que estaba hablando yo con Manuel Hernández, de que él muchas veces dice cosas y es malentendido. ¿Por qué? Porque muchos no tienen el vocabulario o no tienen también el conocimiento suficiente para entender lo que uno está hablando. Por eso uno tiene que ser cuidadoso y específico cuando esté hablando cosas teológicas para no ser malentendido. Justificación y la sola lealtad, la primacia y la unión, bueno, el orden de la salvación. Dificultades con el orden de la salvación. Y esto quiero hacer un video acerca de esto yo, porque yo tengo ya algo escrito donde hay muchos órdenes de la salvación. No solamente hay un orden. Vamos a la 2.26 a ver lo que dice. Dice, dificultades con el orden de la salvación. Y aquí empieza el orden de la salvación. Además de hablar del proceso histórico pasado por el que se ha efectuado y se efectuará la salvación, historia salutis. Los teólogos han tratado de escribir el orden de la salvación, ordo salutis, la progresión lógica o las actividades por las que Dios hace que la salvación sea aplicable a un individuo. Es decir, un ordo salutis trata de escribir la secuencia por la que Dios lleva a un individuo a la salvación final. Pero hay muchas formas de entender este orden. Yo tengo como tres o cuatro que he visto. Entonces, y aquí le empieza a hablar acerca de cómo Dios elige al hijo también. Aquí está la practicando la, practicando la laaltad, escudo de la, de la alta del evangelio, un esquema, Jesús es rey, hacia una mejor invitación al evangelio, etcétera, etcétera, etcétera. Y termina con, 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 con esto, el credo, las apóstoles y el juramento y el juramento y la lealtad. El credo, las apóstoles y el juramento y la lealtad. Y termina la, la, el libro. Me gusta porque tiene bastantes gráficos. Aquí tenemos abriaturas para aprender cómo se, como las abriaturas de ciertos libros. Tiene bastantes gráficos y siempre tiene algo que, que, que es para reflexionar unas cuantas preguntas al final de cada capítulo. Entonces, esto es bien importante porque al menos uno empieza a hacer un poco de, de, de memoria lo que leyó. Esto es, esto es bien didáctico. La, la, la que no es, la que no es la fe. Y tiene también a, a, en, bueno, aquí pueden ver que aquí tienen más cosas. Tienen ciertos, eh, 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 cosas visuales en el sentido de cómo ponen ellos la, el, esto, el evangelio, un esquema. Jesús es rey, empieza a decir eso. Eh, tienen unos esquemas y, y siempre, eh, como di, como dije, siempre tienen un, para reflexionar. A veces, miren cuántas, cuántas preguntas para reflexionar. A veces son cinco, a veces son doce. Son doce preguntas para reflexionar. Yo creo que eso es bien importante para, para uno poder, eh, meditar lo que está, lo que está leyendo. Eh, pero hay, hay una cosa. Aquí está el evangelio, un esquema. Jesús es rey, de nuevo, preexistió con el Padre. Otra vez otro esquema. Eh, pero aquí está. Aquí hay otra cosa que quería enseñarles. Al final, al final, creo que está al final. Acerca del credo de los apóstoles. Creo yo, aquí está. El credo de los apóstoles, el evangelio en ocho partes. Entonces, se puede ver como el credo de los apóstoles, que es la confesión universal de todos los cristianos, tanto católicos, evangélicos, protestantes, aún ortodoxos, que definimos en lo que respecto de donde viene el Espíritu Santo, tanto si del padre o del hijo o solamente del padre, pero aquí tenemos el credo de los apóstoles y el evangelio en ocho partes. Entonces, podemos ver de que el credo de los apóstoles trata de representar el evangelio tal y como se nos ha enseñado. Así que, ¿se recomienda este libro? ¿Quién lo recomienda? Gary Anderson, Universidad de Notre Dame. Michael Gorman, que también tiene libros con querigma, de St. Mary's Seminary University. Michael Burry, Reading College, Melbourne, Australia. Michael Burry ha salido bastantes veces en OnScript, en el podcast de Matthew Bates, y otros también salen ahí. Entonces, ¿por qué tiene usted que comprar este libro? Porque este libro es importante para saber qué es lo que se está hablando con respecto a la salvación. Como podemos ver, siempre se nos dice de que hay un orden de la salvación, pues aquí en este libro usted va a ver que sí hay un orden de salvación, que a veces Pablo, en este caso, dice una cosa en un pasaje, dice otra cosa, y Pablo se está contradiciendo. No, de ninguna manera, simplemente está tomando las cosas de diferentes ángulos. Así que, salvación por sola lealtad, repensando la fe, las obras y el evangelio de Jesús el Rey. Es algo que yo creo que vale la pena tenerlo. Pero, usted va a encontrar el link para Amazon abajo en las notas. Pero, si usted se quiere aguantar, si quiere aguantarse, también va a haber una oferta el día que se dé el video que voy a entrevistar a Matthew Bates. Matthew Bates va a estar aquí con Luis Jobel la otra semana. Ustedes van a ver el video, lo van a grabar primero para que después se puedan poner los subtítulos. Y van a poder apreciar a Matthew Bates en toda su gloria. Y ahí vamos a tener una promoción de este libro. De este libro que se ha agotado en alguno, se siempre está poniendo más y más en Amazon porque se agota y lo vuelven a comprar. Yo felicito a aquellos que están comprando el libro. Así que, si ustedes quieren comprar el libro y ayudar a este canal y estar listos ya para cuando Matthew Bates venga aquí al canal, yo les voy a dejar el link para Amazon para que ustedes lo puedan comprar, específicamente Estados Unidos, para que así lo puedan comprar y hacerse de este libro. Así que, este libro lo va a poner ustedes al día de las discusiones que están teniendo que ver con la sola lealtad. Que la sola lealtad, pistis, como podemos leer, pistis es una forma que la sola fe o la sola lealtad se puede interpretar. Y esto le va a ayudar a usted para entender por qué es que ahora muchos están optando por tomar esto en cuenta. Por la sola lealtad, no solamente la sola fe, sino la sola lealtad. Y en un mundo que nos llama a comprometer nuestra fe, yo creo que este tema y las cosas que este libro toca son de mucha reflexión y lo van a fortalecer en su fe. Así que, denme un like, por favor. Póngame un like. Como pueden ver, es que me cuesta aquí. Póngame un like. Suscríbanse al canal. Comenten abajo. Y también compartan este video. Si alguien necesita saber de este libro, yo lo invito. También vean en las notas del video cómo me pueden ayudar por medio de Paypal o Patreon. O también haciéndose miembro de este canal. Para que así yo pueda tener siempre el dinero para comprar de estos libros. Porque estos libros no son nada. Bueno, ahora ya son más baratos porque aquí los venden en Australia. Pero aquí en Australia vale 43 dólares. Y allá en Estados Unidos vale 25. Así que. Y yo no sé por qué. Porque aquí lo imprimen también el libro. Antes no lo imprimían aquí. Antes lo tenía que mandar a Estados Unidos. Pero ahora lo imprimen aquí. Pero igual no es de caro. No sé por qué. Así que una excelente adquisición. Si usted lo quiere. Si usted quiere tener este libro. Y para así poder saber cuáles son las nuevas discusiones que hay entre los protestantes. Y cómo nosotros podemos interactuar también con nuestros amigos católicos acerca de esto. Ya cuando imagínense que le digan. Yo soy. Yo creo en la sola lealtad. ¿Qué? Se van a quedar confundidos. Ya no es la sola fe. Bueno, si es la sola fe. Es la misma palabra. Solo que viéndolo de otro ángulo. Así que yo les recomiendo que compren este libro. Y que estén pendientes de la entrevista que se le va a hacer a Matthew Bates. Para poder ganarse o poder aprovechar la promoción que se va a estar haciendo durante esa entrevista. Que les bendiga. Y hasta la próxima.